Derechito al vicio somos ERC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del segundo tomo recopilatorio de Clover creado por las Clamp, las mismas que te trajeron Sakura Car Captor, las mismas que te trajeron Sakura Wars, las mismas que te trajeron Chobits y Kobato que están bastante buenas pero esta serie en particular ha sido publicada por la editorial Editorial Libre Argentina que ya había traído un par de series, ya había tenido esta serie de Clover pero en un formato totalmente distinto, lo habíamos visto en una edición de cuatro tomitos pero ahora en este recopilatorio de un gran tamaño, de una gran calidad vamos a ver la obra nuevamente terminada para el nuevo público, para los nuevos fanáticos, para aquellos que no pudieron completar la primera edición tenemos esta que es un tomazo, es un librazo enorme, mirá el tamaño, mirá el tamaño que tiene comparado con el Deadpool, pero si, es enorme, además abriremos un par de sobrecitos de Fortnite, la colección 27 del dolape, del pelado Black Adam que todavía sigue sin aparecer, sigue siendo la carta más difícil de conseguir de esta colección, además de las waifus animes que hay en esta colección número 27, pero bueno, para aquellos que no vieron el tomo anterior, para aquellos que no vieron el tomo anterior de Clover, ¿de qué se trata Clover? ¿se trata de un futuro? una especie de Japón futurista donde hay humanos que tienen poderes mágicos, aquellos que trabajan para el gobierno tienen que estar protegiendo al resto de la sociedad de los Clovers, aquellos que tienen gran poderes mágicos son divididos con estos tatuajes cibernéticos que los definen por el incansable y caudalada fuerza que tienen, entonces los Clovers de un solo pétalo son los más débiles, mientras que los de cuatro pétalos son los más poderosos, un Clover de cuatro pétalos nos puede estar cerca de uno de uno solo, al igual que dos Clovers de nivel 2 o de nivel 3 o nivel 4 sumándose no pueden estar juntos porque no podrían detenerlos, los demás hechiceros no podrían detener a los Clovers si se unen o si están con alguien a quien amar o si deciden destruir el planeta por amor o por algún deseo, por eso es que los Clovers viven solitariamente apartados del mundo, aislados, completamente enjaulados como si fuesen unos pajaritos mecánicos en su jaula oxidada, pero bueno, ¿qué va a pasar? la protagonista ha estado escuchando una melodiosa voz que la ha inducido a sentir el amor humano, la necesidad de estar con alguien más y es ahí donde vemos todo lo que sucedió en el primer tomo donde a uno de los militares que están a cargo de poder cuidarlas le dan la misión de llevarla hacia un destino el destino que lamentablemente nosotros vamos a ir descubriendo en ese tomo, mientras que vamos descubriendo la canción que los une, la historia que une, el amor que hay entre estos dos personajes a través de otro corazón pero bueno, ¿quién es ese otro personaje? ese corazón, ese nexo lírico que los une que une a estas dos almas totalmente separadas y unidas por la tragedia todo eso lo vamos a descubrir en este segundo tomito en este segundo tomito que, miren lo que es, es una belleza es una belleza estética totalmente lo que es el diseño del personaje de la portada acá tenemos dos gemelos, vamos a descubrir quiénes son estos dos gemelos estos dos cloverazos pero, pero, ¿qué más nos puede contar esto? porque la historia parece que podría haber terminado en el tomo 1 ¿continuará? eso lo veremos a continuación pero también queremos agradecer a quienes nos siguen, a quienes fueron parte del canal a quienes siempre comentan con buena onda muchas gracias a ustedes y también, a nuestros patrocinadores de esta ocasión que no son nada más y nada menos que ACVAR ACVAR té totalmente frutilloso que podés conseguir en algunos supermercados es bastante potente y si, si sos un, digo gusto de un paladar bastante joven te recomendamos ponerle azúcar para que tenga súper sabor pero ACVAR está bastante copado bueno, ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? también queremos mandar un saludo al túnel del cómic de Ramos Mejía si te pasas por el túnel del cómic de Ramos Mejía entrará gritando ¡Garachito al vicio! y ¡wops! y comentarles sobre nuestros vídeos así que un abrazo enorme a los amigos del túnel del cómics y ahora sí, también a nuestros seguidores vamos a empezar vamos a empezar porque este tomo no vino solo como ustedes sabrán en el túnel del cómic vas a poder conseguir diferentes cómics que, miren vienen con postales coleccionables de todas tus series favoritas algunas metalizadas otras no sino podés cambiarlas por un pin o podés elegir la opción de la bolsa o la opción del descuentazo para que puedas comprar más y más vicio pero están bastante buenas son de buena calidad estas postales o también, ¿qué otras postales nos trajeron? ¡postales de waifu! postales de waifu de las quintillisas la mejor de todas la que actúa pero que es más amorosa de todas a ver si arrancamos ¿de qué trata Clover? ya te comentamos se trata de la búsqueda la búsqueda de algo que podría reivindicar la vida podría reivindicar la soledad del ser humano hasta que conoce a alguien hasta que siente la pasión y el amor pero, pero, pero ¿cómo queremos ver el amor? acá tenemos en las solapas el amor descrito como una canción lo tenemos acá en español y completamente en inglés ustedes habrán visto el corto de Clover que había sido publicado en la primera película como la antesala de la primera película de Sakura Card Captor un cortito de 7 minutos ya tenía su propia canción acá tenemos otra canción más y en el tomo anterior teníamos otra más así que son 4 canciones o 2 canciones largas se podría decir páginas a color tenemos acá a las 2 a la pequeña Sue y a la otra cantante la tenemos acá en House Bloss a 2 Clovers poderosos ya vamos a ver por qué y tenemos una imagen más esta imagen que está bárbara los 2 Usbandos los 2 compañeros los 2 amigos militares que tienen que estar protegiendo Clovers pero bueno entonces 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 este tomo la historia va a arrancar desde el primer momento en el que Kazuhiko conoce a Bruja la cantante y como es que a Bruja también conoce a Sue siendo esta una Clover totalmente poderosa enjaulada pero el amor de Kazuhiko y de Bruja es bastante potente se quieren se dan amor se abrazan estando juntos antes del escenario antes de que ella cante ella no es tan famosa pero es reconocida por su voz la vemos acá a lo largo de todo el tomo como las canciones van tomando van tomando forma van creando un ambiente que no es opacado por el vacío de los fondos no es opacado por este tipo de vacío porque este tipo de vacío complementa el vacío de estas almas el vacío de estas almas que solamente están extensas de esta soledad cuando se conocen así como Sue que tiene el poder de las Clovers de poder escuchar las ondas electromagnéticas de todas las llamadas de todos los mensajes puede escuchar por primera vez la canción de Bruja y así es como la llama para poder preguntarle sobre la canción para decirle que es una fan y poco a poco llamada tras llamada se van volviendo amigas recuerden que este manga se publicó hace mucho tiempo donde el teléfono era un medio indispensable para que las personas pudiesen comunicarse y no habían mensajes no o sea habían cartas pero no mensajes así instantáneos entonces la llamada telefónica era como lo más rápido y directo que podías conseguir estando a la distancia y ella podía comunicarse libremente con su nueva amiga pero al conocerla al conocer el amor que tanto ella dedicaba en sus canciones y en sus letras ella empieza a desear poder estar lejos de esa soledad poder salir de ese lugar y poder conocerla a Oruja pero que ocurrirá con Oruja cual es el problema que tiene Oruja es que vamos a ir descubriendo que Oruja también tiene poderes es así como ella ha conocido a Kazuhiko es así como estos militares tienen su vida formada alrededor de la protección de estos seres poderosos llamados Clovers y el final de Oruja lamentablemente es el comienzo para que Kazuhiko pudiese acercarse tanto a este amor que ella sentía apasionada por él como al de la pequeña Sue que deseaba tanto la libertad tanto el deseo de poder amar es así como el amor que ella siente se va transfiriendo en estas dos personas que tanto quiere en su mejor nueva amiga y en su ser amado pero Kazuhiko también tiene un amigo al cual le dieron la misión de proteger a otro Clover un Clover cuyo gemelo lo estaba apartando del mundo y que ambos al estar unidos por esta hermandad por este deseo ponían en peligro a la organización de hechiceros porque como ustedes saben el poder de uno y el egoísmo de un Clover podría destruirlos a todos según ellos según ellos claro que sí entonces es así como este desea poder irse desea poder alejarse de su hermano y de los demás de los demás hechiceros pero al alejarse un Clover de tres estrellas está condenado a que su cuerpo se vaya marchitando a que se vaya muriendo y no tenga tanta vida como lo tendría dentro de los laboratorios bajo toda su vigilancia entonces vamos a estar viendo a lo largo de los últimos capítulos como es que este logra independizarse al poder estar bajo la protección de este militar teniendo una especie de relación directamente amorosa entre alguien muy joven y alguien un poco más mayor más maduro este tipo de vele antiguo que al día de hoy ya se podría hacer bastante bastante comprometedor bastante controversial pero que a las clans les encantaba en esa época pero el amor que surge por un lado se termina apagando por el otro entonces esta historia este segundo tomo lo que nos va a presentar son los orígenes de lo que vimos en las páginas anteriores en los primeros dos capítulos y van a ver como de a poco se va cerrando los colores se va cerrando ahí la historia de estos jóvenes jóvenes clovers podemos ver cierto paralelismo entre ellos podemos ver como el final de uno realmente resalta la tristeza y la derrota del otro o es realmente esta obra una obra que ha quedado muy pero muy abierta muy cerrada muy a tu imaginación y que no pudo continuarse al día de hoy lo único que tenemos es ese cortito ese ova de 7 minutos que después ha sido republicado en DVD con no me acuerdo la salida de que película pero que solamente se podía ver ahí en los cines antes de ver Sakura Card Captor conseguir esa carta rara del amor en su primera película o si era en la segunda pero bueno en fin entonces Clover ahora lo podes tener completito de estos cuatro tomitos en estos dos impecables de gran tamaño que son una locura lo que si me gustó mucho del segundo tomo que fuese una precuela una total precuela del tomo anterior pero 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 te deja con muchas ganas te deja con cierta tristeza y los personajes el diseño de los personajes es lo más potente que tiene el tomo como historia como arte es un tío las letras las canciones las canciones que se resuena tanto que se replica tanto en estas páginas por ahí y se te va a quedar pegado en la cabeza y vas a querer darle cierta melodía si sos fanático de la música pero en fin es algo que va a quedar hermoso en tu biblioteca te va a dar de qué hablar y que forma parte de lo que es la historia de las clans como creadoras y como bueno que te puedo decir inspiradoras para otras mangakas también fueron lo fueron sinceramente completamente así que es un buen tomazo para meterlo en tu colección ahora si ahora si vamos por los orecitos de Fortnite vamos a ver si este manga nos dio suerte para que nos salga el pelado el pelado del amor el pelado de Shazam vamos a ver vamos abriendo 5 cartas si ojalá saliera más en un sobre y la primera que nos encontramos es el clon pot no es un huevito para clones es un huevito para clones con 920 puntos de tecnología todo verdoso todo rotoso que habrá salido de ese huevo no lo sabemos seguido por otro John Cena John Cena pero lo tenemos ahí sin remera preparado para cagarte a bifes para cagarte a bifes con 880 puntos de ataque en la carta 4601 de esta colección con su gorrita de John Cena porque no almuerza Cena ah malísimo el chiste después tenemos a Patrick Mahomes Patrick Mahomes ahí todo canchero con su chivita ahí cortada con 850 puntos de ataque y 890 de resistencia en la carta 4625 de esta colección vamos por la siguiente y nos encontramos la mochila Hammer's Mark Hammer's Mark que está bastante copado es una mochila como para bueno como para poder tener misiones ahí mucho más metaleras tipo tijera con 805 puntos de tecnología vamos por la última carta de este sobrecito que es el paso de baile tipo donde podés demostrar tu predominio en toda la batalla tipo tijera con 880 puntos de resistencia la pose de T que todas las bueno todas las wefus de anime usan a veces en los memes vamos por el siguiente el siguiente sobreseño y recuerden que en la siguiente reseña vamos a tener más unboxing de cartas y vamos a mandar saludos a nuestros seguidores de siempre hoy tenemos la computadora apagada así que no pudimos mandárselos pero igualmente les respondemos todos los mensajes mega saludazos a todos ya vamos a ver en la siguiente reseña y que carta sale acá tenemos el graffiti no no es el graffiti de greasy grip le arrancaron la cabeza al oso le arrancaron la cabeza al oso mañoso con 910 puntos de resistencia a maldita gelatina porque destruiste mi oso vamos por el siguiente que es la mochila little black pack la mochila negra la mochila totalmente oscura que tiene algunos pines tiene algunos pines copados y unos 830 puntos de tecnología para guardar con de todo todo lo que necesitas para el ataque seguido por el ala delta chrome stroke fire es bastante raro no te voy a mentir es bastante raro wow 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 que salió ahí no 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 se nos re adelantó bueno bueno vamos a ver este tiene 790 puntos de tecnología y ahora si vamos a la siguiente carta que se fueron muy rápidos como flash lo habrán visto no es nada más y nada menos que la spider win el spider win con capucha mira yo te diría que está un poco medio plateado está bastante copada con 920 puntos de ataque y 900 de tecnología nada mal y la última carta de esta tanda de este sobre es es rarísimo el shadi-sadi el shadi-sadi todo ahí todo tapado todo enmascarado está bastante copado con 975 puntos de tecnología bastante potente y 895 de ataque está bastante mortal me copa un montón y te diría que la mejor carta de esta de esta apertura sin duda es tararara John Cena John Almuerzo John Merienda claro que sí es la mejor carta de esta tanda así que con esto nos vamos despidiendo somos Sarra Cine muchas gracias por seguirnos muchas gracias por bancarnos muchas gracias por comentarnos en todos nuestros memes de Instagram y nos vemos en la próxima ocasión lleguéndonos siempre derechito al vicio no nos vamos a ver en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión